Y mérito, Iris Mortuorio. Iris Mortuorio, aunque se desempuesto, el alumbramiento se hace tarde, y lo posible de lavar la rosa enamora menos, y menos vas borroso en esta lluvia interminable. Miras, paras, cierro cualquiera para sostener la fuerza y esfuerzas el nombre, ausentando los riesgos que sirvan este sudor impreciso. Te antecedes, y el sino de innata palabra puede equivocar lo natural que eres, frente al no, interpretando de cada infinito la apuesta que a veces cabas del mundo. Di, quedas sin cuerpo, cuerpo, si hoy dispones la luna, pero sigues antes de estenuar la sombra, que a lo lejos desnombrarse sin la una del reloj. No es nada, es este hoy alternado el prestigio, a la vez que inmutas de placer, en otra verdad, casi mismo.